Bueno, funcionarios y sociedad civil cierran filas en rechazar la propuesta de ley de aguas promovida por los partidos de derecha, ya que habría un portillo para que el recurso pudiera ser privatizado en el futuro. Como inaceptable, calificó la ministra de Medio Ambiente el anteproyecto de ley de aguas que buscan aprobar los partidos de derecha en el Congreso. Una propuesta de ley del agua absolutamente decepcionante, absolutamente fuera de lugar. Ningún país del mundo podría aceptar una propuesta como la que están teniendo. Una autoridad nacional hídrica en manos de privados, cuando el recurso más importante del país es el agua, el agua tiene que estar en manos del sector público. Las decisiones tienen que ser públicas y no pueden orientarse bajo ningún interés privado. No se puede. En épocas, sobre todo de cambio climático, donde el recurso agua va a ser cada vez más escaso, todavía más tienen que verse los intereses colectivos por encima de los intereses individuales. No es un tema de ideologías. Así está puesto en todas partes del mundo. Por más de 10 años, las organizaciones sociales y ambientales han luchado para que el país cuente con una ley general de aguas, garantizando que el recurso hídrico se convierta en un derecho humano. Sin embargo, después de una amplia discusión en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que logró aprobar 92 artículos, de forma sorpresiva, los partidos políticos ARENA, GANA, PCN y PDC aparecieron con una propuesta que buscan aprobar en tiempo récord, sentando las bases para privatizar el vital líquido, acción que rechazan los ambientalistas. Es una burla para la población salvadoreña que estos partidos políticos presenten esta ley. Creemos hasta cierto punto que con esto quieren garantizar, la empresa privada quiere garantizar tener permisos para poder seguir explotando el agua y creemos que esto no va, no va con el pueblo salvadoreño. Esta propuesta de ley que la derecha está presentando a la Asamblea Legislativa es casi como poner el ratón a cuidar el queso. O sea, básicamente estamos poniendo, digamos, en manos de la empresa privada, las decisiones más importantes sobre el recurso hídrico de nuestro país. Entonces, en ese sentido, nuestra preocupación es que, o sea, no podemos nosotros como organizaciones sociales y ambientalistas, que hemos venido durante casi 10, 12 años luchando porque en el país se prohíba la minería metálica y hoy que lo hemos logrado, venga la empresa privada y quiera adueñarse de este recurso, creemos que no es justo. Consideramos que con esta propuesta que se ha presentado, se le está sirviendo en bandeja de plato a la empresa privada particularmente y no dejando afuera a las transnacionales, que son, diríamos, las más explotadoras y contaminadoras del recurso hídrico aquí en nuestro país. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos calificó esta acción como un retroceso, al tiempo que lamentó que los partidos de derecha confronten a los salvadoreños con acciones como esta. En la mesa rechaza que la clase política de nuestro país confronte a la sociedad civil a través de este tipo de acciones, que caracterizamos como de inconsultas y en clara contradicción con la visión de que como organismos hemos venido planteando en el sentido ante todo el agua es un derecho fundamental y por lo tanto su progresivo cumplimiento es una responsabilidad indelegable a cargo del Estado salvadoreño. Y es precisamente por eso que el ente rector quien regule el recurso hídrico, quien lo regula tiene que ser el Estado y el Estado a través de las instituciones responsables vinculadas de una u otra manera, dependiendo su actividad, sus atribuciones, en este ente rector. Y es precisamente al que la población debe exigir el cumplimiento, la garantía para el goce de ese derecho. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia también rechazó la decisión de los parlamentarios que buscan que los privados se lucren de los recursos del Estado. Por otro lado, esta iniciativa privatizadora de ARENA también señala la eliminación de la participación social en la gestión de esa ley. Y esto es un elemento para nosotros inaceptable en el sentido que no concebimos una ley que no toma en cuenta la postura de los comités de agua. Esperan que los legisladores se recapaciten y depongan sus intereses particulares o intereses de grupos dominantes y se enfoquen en el bien común y que lejos de pensar en privatizar el agua, protejan el recurso y lo garanticen como un derecho humano para la población.